Dile a las personas dónde estamos sin decirles dónde estamos. Estamos en un lugar comiendo patatas bravas y tomando tinto de verano. ¿Crees que con eso la cogen? Ya, no tenía nada más para decir. A esa descripción de Manu yo le agregaría como flamenco, patatas bravas. Yo diría patatas bravas. Ah, bueno, entonces vamos a meterle a eso una tortilla española, unos churros. Bocadillos. Bocadillos, bocatas. Oficialmente estamos en España, la capital, Madrid. ¿Qué hoy? ¿Qué tenemos? Vamos a hacer un recorrido brutal que a mí me encanta porque es Madrid completamente a pie. O sea, solo vamos a usar los dos piecitos para que podamos recorrer lo más emblemático de esta ciudad. Que ustedes incluso si un día vinieran y tuvieran muy poco tiempo, esto es lo infaltable, lo imperdible, lo que tienen que conocer sí o sí. El clima está excelente, ya se fue el verano, está empezando el otoñito, así que a caminarnos esta ciudad. Vamos. Bueno, vamos a empezar este recorrido entre el Museo del Prado y el Jardín Botánico. Realmente si yo tuviera poco tiempo no entraría ninguno de esos dos, tampoco están mis intereses, así que hoy nos lo vamos a saltar y este es solo el punto de partida. Bueno, tengo que decir que siempre y cuando uno se esté quedando en esta zona súper central de Madrid, o sea, como Plaza Mayor y demás, es en serio demasiado disfrutable la caminata. O sea, yo no cogería metro para absolutamente nada, aunque eso sí, tampoco les recomendaría jamás venir en verano porque esta es una de las ciudades más calientes del mundo. Y si ustedes supieran lo que nosotros vivimos con solo como 10 días de verano que estuvimos acá, casi nos cocinamos, así que única temporada en la que no se los recomiendo ni a mala. Nuestra primera parada del Parque Retiro que es espectacular, infaltable, clásico, o sea, sí o sí tienen que venir. Lo que sí quiero que sepan es que esta cosa es muy grande y no lo van a recorrer por completo si solo tienen un día, así que traten de tener muy claro a dónde quieren ir. Nosotros queremos ir a esa gran puente que ya les vamos a mostrar y hay mucha gente que viene por el Palacio de Cristal pero no pueden venir hasta el 2027, entonces no vengan a eso. El palacio estaba en condiciones que podían ser riesgosas para las personas que lo visitaban, así que están reparaciones, pero imagínense el nivel, que toman tres años. España tiene más visitantes que las personas que viven dentro del país. Antes de pandemia recibían 80.6 millones de visitantes anuales y después de pandemia reciben 71.6 millones de visitantes anuales en el país. ¿Saben cuántas personas viven dentro de España? Solamente 47.8 millones de personas, es decir que los visitantes duplican las personas que viven en este país. Hay que pensar cuántos ingresos brutos tiene España por el turismo. Ahora bien, vale la pena que estén echando a los turistas del país cuando es uno de los ingresos más grandes. Bueno, la realidad es que en este parque ustedes se pueden quedar hasta el día entero. Hay gente que viene a hacer picnics e incluso nos sorprendió de darnos cuenta que los madrileños se vienen en vestido de baño a tomar el sol. O sea, de verdad, eso pasa. Hay gente que viene a montar en su bicicleta, en su patineta, así que tienen de todo por hacer acá. Para ser consecuentes con nuestro recorrido a pie vamos a salir por la puerta del Parque del Retiro que da a la puerta de Alcalá y a coger la línea para nuestra ruta. La idea es caminar derechito por la vía de Alcalá hasta llegar a Cibeles. En sus orígenes, la puerta de Alcalá era una de las puertas que daba entrada a la ciudad de Madrid. Son los dos minutos de caminada desde la puerta de Alcalá y ya llegamos a Cibeles, que es una plaza donde pasan muchas cosas. Por ahí tenemos esa fuente del siglo XVIII con la diosa Cibeles. Después damos la vuelta y llegamos a este palacio espectacular donde pasan todo tipo de actividades culturales brutales. Así que si tienen muchos días acá, les recomiendo que se miren la agenda de lo que pasa acá. Y allí tenemos el Banco de España sobre el cual se basó toda la trama de la Casa de Papel y de hecho ahí está esa bóveda que se inunda en caso de que llegue a ser vulnerada. España tiene cuatro idiomas oficiales. El español, que es el castellano, el catalán, el gallego y el vasco. Caminando en la misma dirección que traíamos ya súper rápido llegamos a Gran Vía, que es esa vía súper espectacular llena de vida, de restaurantes y de mis favoritas las tiendas. Ahí se podrían demorar muchísimo porque está Primark o Primark, la tienda más popular de todo Gran Vía por sus precios y por su tamaño. Aquí para que se hagan una idea del ambiente se pueden imaginar como restaurantes de cadena como McDonald's y Starbucks, pero también restaurantes súper tradicionales, súper caros, donde pueden comer paella, donde pueden tomar tinto de verano. Así que es una mezcla increíble, es un ambiente genial. Oigan, hay algo que me cuesta demasiado España o en general de Europa y es que la manera en que se fuma en este país, o sea, no hay nivel. O sea, como que en Latinoamérica, puntualmente en Colombia, como que ya a la gente como que le da pena fumar en público o en lugares donde hay mucha gente, ¿acaso no vale nada? Son chimeneas en cada esquina y en cada lugar. Como sabrán, la moneda acá es el euro, hace mucho que no es la peseta y nosotros sí les recomendamos que lo traigan desde su país de origen porque retirar no es tan económico. Podríamos decir que España tiene una de esas tradiciones muy extrañas en el mundo y estamos hablando de esa fiesta de San Fermín que sucede todos los años en Pamplona, donde sueltan un montón de toros y estos empiezan una persecución y que obviamente ha dejado un montón de heridos también de muertos, personas que han muerto corneadas por los toros y que aparte nosotros, para nuestra sorpresa, pensábamos que de alguna manera esa tradición había cambiado, ya se había abolido, pues sabemos que se habla mucho de los derechos de los animales, pero nos contaron que sigue más vigente que nunca, se usan toros más pequeños, pero sigue igual. Esta es una tradición que para ser exactos está viva desde 1910, en la dirección que nosotros decidimos tomar vamos a llegar derecho a Puerta del Sol, que por supuesto es también un impaltable, vamos. En definitiva se van a dar cuenta que todas las callecitas tienen como su magia, unas se sienten más comerciales que otras, en algunas van a haber muchos más restaurantes o lugares para tomar café, o sea, de verdad, para mí es el plan número uno en la vida perderse por acá, pero obviamente pues no se van a quedar perdidos, así que vengan con internet porque eventualmente sí van a necesitar un mapa para saberse mover, este video no va a ser suficiente, nosotros estamos usando OLAPLY y con nuestro código de descuento KM con pasaporte pueden obtener un 5% en cualquier SIM ilimitado, porque hoy es internet ilimitado. Oigan, yo de verdad he venido muchísimas veces a Madrid y siento que nunca había anotado este letrero de Tío Pepe, pero como ahora soy toda una consumidora de TikTok, me ha salido muchísimo y he aprendido de él y les voy a contar. De hecho, este es un letrero del que hay registro fotográfico de que existe en esta plaza más o menos desde 1950, pero estaba en la tienda de por allí de Apple que ahorita les voy a mostrar. Sin embargo, los dueños de ese edificio decidieron como que no les gustaba mucho la estética del letrero y por el corte inglés el dueño de este edificio atrás el que dijo, pues pásenlo, yo lo puedo montar acá. Así que los de Tío Pepe realmente casi no pagan nada porque ese letrero, ese anuncio, y que de hecho es el único anuncio de toda esta plaza, esté ahí, ellos no pagan nada. Pero sí es muy relevante que sepan que de hecho no se puede quitar y ya, está protegido por la ley. Habría que cambiar una ley específica para que lo puedan derribar. A simple vista esta plaza de Madrid es como, meh, no hay nada que ver, pero en realidad es que tiene cosas históricas y datos importantes. Y es que desde este lugar es el punto cero de todo Madrid. Es decir, de aquí empiezan a sumar todas las calles alrededor. Lo más charro es que el único madreroño de todo Madrid es ese árbol que está con el osino. Y saliendo de la Puerta del Sol nos dirigimos a comer algo muy, pero muy representativo de España. No solo de Madrid, de España entera. Ustedes que se imaginan que es, copian en comentarios antes de que lleguemos allá. Desde aquí de la Puerta del Sol estamos más o menos como a 5 minuticos caminando. ¿Por qué? Porque la regla de hoy es caminando 1000%. Mientras que caminamos estos 5 minutos, les voy a contar que España tiene 49 sitios patrimonios de la UNESCO. Y es el tercer país en el mundo con más sitios premiados por la UNESCO. Está en tercer puesto después de Italia y China. Claramente si eres aficionado al fútbol, como la mayoría de los españoles, en varias esquinas te vas a encontrar tiendas, tanto del Madrid, como del Barcelona, como del Athletic, de varios equipos de España. Porque la fiebre del fútbol acá es real, es real. Ojito que estamos llegando al pasadito. Estoy muy feliz. Si ustedes pudieran saber a lo que huele, huele a puro chocolate. Obviamente ya les hice spoiler de para dónde vamos, pero huele. ¿Qué es la fila? Como dos unas para llevar y otra para sentarse. ¿Valen la pena o no valen la pena? Pues tienen que valer la pena. Yo la verdad es que la última vez que los comí ya ni me acuerdo a qué me sabían, pero creo que me encantaron. Por la porción de churros con chocolate y añadimos otra ración de churros, porque siempre al chocolate se te queda mucho. ¿Lo recordabas o cuál? No. ¿O mucho mejor están? No. Son todo lo que recordaba. Delicioso. Chocolate delicioso. Porque la última vez fue en invierno, me estoy muriendo del calor. Yo jamás en mi vida he probado eso. Jamás, jamás en mi vida. ¿Gusta o no gusta? Está rico. Pero pensé que me ibas a ver cómo a tomar equipe. Este chocolate. Está rico. No volvería, pero está rico. Especialmente. Nos damos. Sigamos. Quería suje. San Gines es dueño de toda la cuadra. Prácticamente es todo un monopolio. Literal. Todo esto. Todo esto. Todo esto. Por allá al fondo. Todavía aquí abajo hay gente comiendo churros, aunque sea como otro negocio. Bueno, ¿para dónde vamos? Vamos a Plaza Mayor. La que creo ahí sí que es la más importante de todo Madrid. Y donde especialmente veo que le gusta a la gente tomar tinta de verano y comer paella. Porque es como una plaza muy cuadrada, completamente peatronada, donde la gente se sienta así como en las mesitas al sol. Entonces es un ambiente genial. Y patatas bravas también. Patatas bravas también. No la mencionaste. No la mencionaste. Pero ¿sabes qué? Es la mejor comida española. Es que yo nunca he tenido feeling con las patatas bravas. Debo aceptarlo. Pero puede ser la... Déjenla de seguir. Desde el momento de la reivindicación. No sé. Vamos a ver. Para los que somos latinos, este dato no va a ser tan sorprendente. Y es que aquí en lugar de el hada de los dientes que tienen en Estados Unidos y creo que en el resto de Europa. Aquí en realidad quien viene por los dientes es el ratón Pérez. Lo que sí es sorprendente, bueno no sé si para todos los latinos, pero para los colombianos. Es que si bien eso se sentía muy colombiano, es una tradición que nace en España. Nos desviamos otra vez. Espera. Pero la falla no es del internet. No, es tuya y mía por conversar mientras debemos concentrarnos en la ruta. Vamos. Venga, vamos por allí. Si vamos por donde eres. Vamos a volver allí. Vamos a volver. La gente nos va a mirar raros. Es que tú me vas llevando como si tú fueras para un negocio. Y a mí se me olvida que yo soy la del mapa. Y me converto así cuando menos pensamos vamos en un lugar que nada que ve. Pero hay que pasar por allí. ¿A usted le da pena pasar por allí? Sí, porque otra vez es que por San Ginés. Yo no voy a permitir que me vean perdido. Vamos, vamos, vamos. Ay, pero por acá no va a dar mierda. Espere. Vamos. No importa. No importa. No importa lo que la gente diga. Ah, sí, por ahí sí podemos ir. Vámonos por acá y evitamos a San Ginés. Padre celestial. Me da pena. O sea, cuando salimos de San Ginés, primero salimos hacia la derecha, izquierda. Bueno, depende de dónde, luego hacia la izquierda. Pero vamos a volver a entrar. Sí, es que era por allá arriba. ¿Cómo así? O sea, ¿sí entiendes? Nosotros bajamos por acá, bajamos por allá y era subiendo. ¿Usted qué no quería volver a pasar? Por eso les decimos, tengan internet ilimitado o la flight para que se pueda mover con tranquilidad. Si no, en la primera que se pierde, ya no se encuentra más listo. Qué cosa que les advertimos y volvemos y les dejamos código de descuento. Oficialmente llegamos a Plaza Mayor, que digamos que fue el sitio donde se hacía cualquier acto público. Corridas de toros, mercados, cuando había que judicializar a alguien en la época antigua. Es el punto que reúne a la ciudad entera y que al día de hoy sigue cumpliendo con esa función. Hay lugarcitos para tomar vinito, auténtico verano, conversar. Por todos lados, en cada esquinita que ustedes vean, se pueden sentar. Disfrutar de un buen atardecer con una buena copita de vino y con unas buenas patatas. España tiene muchas cosas asombrosas y creo que esta les va a llamar mucho la atención. Y es que tienen la obra arquitectónica que se ha demorado más tiempo en construirse. Me imagino que ya saben cuál es, que es la sagrada familia que queda en Barcelona. La están construyendo desde 1882. Es decir, que llevan 144 años construyéndola, que al día de hoy no está finalizada. Y se tiene proyección para el 2026. La realidad es que han dado muchas fechas, muchas veces de finalización y no se cumplen. Esperamos que no sigan acumulando más tiempo para terminar esta obra de arte. A ver si por fin podemos visitarla sin puros andamios por los lados. Casi que no la encontramos y ya nos estamos yendo, pero es que en realidad lo más emblemático de la plaza es la historia que hay detrás. Cuando salgan por esta puerta van a encontrar uno de mis lugares favoritos, eso sí, que es el Mercado de San Miguel. Hay mucha gente que dice que es una trampa para turistas, que es muy caro, pero realmente hay cosas muy ricas. Y lo mejor es que es este estilo de servir como tapas, que vas probando en un lugar, que vas probando en otro, en otro compras un tinto de verano. Así que es genial. Entrando al Mercado de San Miguel, que de hecho lo están construyendo en este momento, reformando. Este lugar empezó como un mercado de abasto y ahora es un mercado de comprar cosas, de comer como les he explicado a mano. Y lleva más de 100 años y recibe más de 7 millones de turistas al año. Obviamente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos para adentro. Muchas personas les van a decir que venir al Mercado de San Miguel ya no vale la pena. Empiezan a hacer comparaciones como, mira, el tinto de verano vale tanto en otro lugar y acá vale un euro más, dos euros más. Además, para mí esto sigue teniendo una experiencia espectacular de poder probar tantas cosas diferentes, de sentarse con amigos, de que cada uno escoja lo que prefiere, de probarlo de todos. Así que para mí es un infaltable si encuentran donde sentarse. Nosotros, lastimosamente, no encontramos donde sentarnos. Así que igual nos vamos alrededor a buscar un buen tinto de verano para Cami, que está que se nos desmaya aquí de las ganas. Si vienen a España y no prueban el tinto de verano, no vinieron a España. ¿Listo? ¿Camiro? ¿Camiro? Uy, ya me llamaron. Ya voy. Bueno, montaditos. Sí, señora. Bueno, en España en realidad hay muchísima comida típica, es como cualquier país grande. Es obvio que hay regiones que tienen cosas más características, aunque nosotros los extranjeros siempre vamos a reconocer la paella, los churros con chocolate, las tapas. Por supuesto, el tinto de verano, los bocadillos, que son ese pan con los mamones madurados en su interior. También he visto mucho que la comida gallega está como mucho más popular, entonces pulpo a la gallega, o sea, de todo. Después de ese break tardío, nos dirigimos oficialmente para el Palacio Real de Madrid, que creo que es el final perfecto para este día. Por supuesto que no vamos a entrar porque este es un lugar que cierra como a las 6. Si les gusta, hay ciertos días que son gratis y pueden buscar en internet. Nosotros simplemente vamos a ir a admirarlo. Yo jamás he ido a ese lugar, ya he estado en España, pero no había ido a ese palacio y Manuela me dijo, pero como así, como así te no viniste. Así que vamos directamente para allá. ¿A cuánto estamos más o menos? Como a unos 9 minutos a pie. O sea, literal, hemos caminado, pero no se siente porque lo hemos hecho muy chill. Muy tranquilo, relajadito, tomando cositas, disfrutando y lo mejor es que ustedes la pueden repetir sin ningún problema. Ahora sí, bienvenido. El Palacio Real de Madrid es oficialmente el palacio real más grande de toda Europa. Estamos hablando de 3.418 habitaciones, imagínense eso. Y lo mejor es que está abierto al público y también se hacen ceremonias reales en él. Lo más especial es que a este lado tenemos el palacio y a este lado tenemos la Catedral de Almudena. Lo mejor es que si tuvieran más tiempo, cerca de acá hay otros lugares de interés, como el Templo de Devot, que es como un templo japonés espectacular. También está la Plaza de España y se conecta con Gran Vía, así que si quisieran terminar también de compras, también tienen la posibilidad. Oficialmente esto es todo por el día de hoy, espero que les haya encantado este recorrido por una de mis ciudades favoritas del mundo, que considero que es súper caminable y esta ruta me parece la más imperdible para cualquiera que venga por primera vez, por segunda o por la que sea, es simplemente encantadora. De hecho, sí, se hizo muy agradable, caminadita muy chévere, si ustedes lo quieren hacer, súper recomendados. Hay muchas cosas más para visitar, como les dijo Manu, alrededor que les pueda hacer una buena visita. De hecho, nosotros no paramos acá, vamos a hacer un tour nocturno, que puede que se lo mostremos en otro video si nos gusta. Y seguiremos recorriendo esta ciudad a propósito, que no te hayas suscrito, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que no te estás suscribiendo? ¿Qué estás pasando que estás viendo los videos y no le das al botón suscribir ni activa la campanita para que no te pierdas ningún video de nosotros? ¿Qué está pasando? Lo que sea que esté pasando, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!